Este sábado salimos de ruta en un entorno incomparable. ¡Vámonos! ¡Adelante! Turismo activo a caballo. Ahora llega el momento del baño. Es terapia para ellos, diversión para nosotros. Los andaluces en la Olimpiada no se ve todos los días. Igual que un deportista de élite, que el rendimiento sea más rápido, mejor. Este sábado, cría y camino de las Olimpiadas en todo caballo.